¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Objetivos de la recompensa marcados! ¡Feriecita más, una feriecita más! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Cámarad un cambio! Que salen... Que salen... Que salen, que salen Ahí está ya Ahí está ya ¿Aquí arriba o qué? No, alguien acá abajo, ¿no? Abajo, güey, para no... Para no errarle Encontré algo de efectivo No, no le paríes Se bajó una moto aquí arriba, ¿eh? De nosotros Escucho cristales Sí, está arribita, está arribita El gas se está aproximando Va una entrega de armamento hacia ti Acá Y aquí arriba de mí Madre ¿Dónde quedó? ¿Arriba? Sí Ataque aéreo aliado en la zona Ataque, ataque Se pasaron los enfrente Sí, güey Todo el pelotón está en la zona Están acá, arriba de dos Arriba de dos también había gente UAB de después de enemigo lanzado UAB de después de enemigo lanzado ¿Qué has pasado más adelante? Van hacia... Algo verga Ah, son dos ¿Abajo otra vez? Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van En tres, en tres Entre uno y tres Tenemos el bounty a la izquierda, ¿eh? UAB de respuesta aliado conectado Es imposible Entrega el armamento al día de camino Entrega el armamento al día de camino Pateo uno Gracias Buenas Roto otro ¿Siguen ahí, eh? Son dos teams, eh? Cuidado UAB de respuesta enemigo arriba La reposiciono UAB de respuesta enemigo lanzado UAB de respuesta enemigo arriba Roto Marca Ahí mismo, güey Opinimativo Tres Ok, vamos a enfocarnos hacia atrás A ver qué hacemos Porque... Siento que estamos muy en medio aquí Y sin cubierta Estoy de acuerdo Vamos para abajo, ¿no? Uy, ya te iba a meter un pelo más Cómprense nueve Deja el dinero Objetivos identificados Armas libres Ok, bueno Estamos a los de atrás, podemos subirnos, ¿no? Vamos para atrás Y ya de ahí nos reposicionamos UAB de respuesta activado ¡Chingan a su madre! Bueno, pero tenemos en Telcel Y... Más lejos hasta la torre Por la casa, ¿no? Lo, 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 lo... Llego que en la casa Y quedamos en casa Y ya Ya que vemos qué pedo Subí por las escaleras ¿Qué munición hay aquí? Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Dejo de venir a la tienda para otro lado. ¿Qué más me lo llevo? Yo entré. ¿Gente en dos? Sí, gente en Faro. Gente en Cell también vio una. Me saltó el de Faro. Roto. Están batidos. Ahí se lo chingó otro. El de arriba, el de atrás, el de atrás. Marcado. El otro está abajo, eh. El otro se aventó por abajo. Y ya se salió. Roto. Enemigo marcado. Enemigo marcado. Enemigo marcado. Concila la vista. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. UAB de respuesta enemigo lanzado. Otro más close. Ahí en uno. No, el de close. Ok. Perdimos al objetivo de recompensa. Fallamos el contrato. Retiro por''. Otra vez. Abatido ese güey. El de tres? Si, el de tres. nochó su madre... Buena. El de uno no vi si salió, eh. No, ahí va, ahí va, ahí va. Roto el de uno... No creo... y el de uno, él es otro. Hay que rotar izquierda, ¿no? Hacia la lupa Simón El movimiento está por terminar Alerta Tengo gente close Es Excel, ¿no? No, no son ustedes Muy bien, está la lupa Avancemos hasta la zona Está cayendo enfrente, gente Aquí está donde está la lupa Ah, los vi, los vi Son dos Roto uno No los veo Está dando la vuelta ¿Dónde? ¿Dónde está atrás el otro, por acá? El otro está acá Envuélvelo, envuélvelo Envuélvelo Voy corriendo para abajo Va corriendo para abajo, sí Hijo de su puta madre Ya, aguanten, aguanten, aguanten Si nos embascamos Hay una persecución Hay más gente aquí, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? Entrés, 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 entrés No aturó a nadie No aturó a nadie Está aquí adentro, Rengue No, está aquí adentro No, está aquí adentro Ay, güey Buena Chingueso, madre Pícalo, pícalo Ah, no, ese güey ya no salió Ahí viene otro Estoy abajo, estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Me carguen Aguanten, aquí hay gente, aquí hay gente Subimos o rotamos por izquierda mejor Nos llegan, nos llegan por dos lados Sí, está por afuera, está por afuera Está por afuera, viene detrás de mí Vénganse, vénganse, vénganse Tráelo, tráelo, tráelo Ya, yo estoy aquí Arriba, arriba, arriba Métanse, métanse para acá No se expongan por la altura Derecha, rotamos derecha Abatido Abatido Buena Abajo, abajo En dos, en dos No veo el de dos Nos estábamos afrascando con muchos, eh Vénganse, reculen, reculen, reculen V de respuesta, aliado conectado Guardián aliado activado Guardián aliado en camino Tenemos gente de la derecha Allá Vente, vente Cinco pelotones siguen activos en la zona Vamos a dos a su espalda, güey Sí, bueno Eso no es que me preocupan Ah, dentro de la casa No No, por favor Entonces por abajo Por abajo, por abajo, por abajo No si era mejor, no si era mejor Mucho mejor, güey Abusados atrás a la derecha, ¿ok? Estos güeyes están peleando Ah, pendejos ¿Van a venir por acá por el ataque? Tenemos aquí Tenemos gente arriba Tenemos gente arriba Entres Cuídate, cuídate, pueblo Cuídate, papi Vienen Vienen, vienen Muerto Arriba, arriba, arriba Justo el que dijiste Sí, sí, sí Dos a dos atrás Tienen que aventarse, güey Tienen stuns? Con movimiento Ahí va, ahí va Nada, nada, nada Mata a otro más Otro más Otro más No, 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 es mi Argentina Ay, acá me vieron Mata a otro más Mata a otro más Mata a otro más Chingo a su madre ¿Dónde, güey? ¿Dónde? A la verga, perro A la verga Si sirve practicar en En el multi Buen gancho Ahora sí Volviendo del infierno Está repleto de objetivos, ¿no? Veamos qué pasó Me gusta recolectar Es una buena actitud Peleaste y saliste sin un rasguño Eres grande La guerra es para los guerreros Tal vez esto no es para ti No bajemos los brazos Tenemos mucho por hacer ¡Comofe! ¡Comoops! ¡Suscríbete!